¿Qué tal muchachada? Estamos con el decimosexto nivel de Smith of Murcien y nos quedan nueve niveles para terminar este fantástico mit. ¿Qué tal? 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 perdieron la energía, no hace nodo, y entonces ¿cuándo podemos pasar? Y es la única manera de acceder a los cubiles de las arañas. El problema es que esto, obviamente, si no lo sabes la primera vez, pues te encuentras con la sorpresa, porque este juego es muy puñetero. Y nada, aquí estamos con los arqueritos, ya sabéis que esta partida la juego en silencio y después grabo por encima, porque da problemas con el sonido, no sé por qué, entonces no lo puedo hacer en tiempo real, con lo cual se pierde un poco de viveza y se pierde la expresión, porque os recuerdo que estos niveles es la primera vez que los estoy jugando. Y bueno, escuchamos ahí magnífica la ambientación, esa banda que nos hace pensar que estamos realmente en unas cuevas. Y bueno, ahora mi intención es dejar a este personaje aquí, que va a ser un poco difícil, porque de vez en cuando aparecen más arañas. Hay que tener mucho cuidadito. Entonces, parece que se ha quedado aquí, ha salido una imagen en la pantalla, no sé qué. Así que nada, me silencio un ratito y seguimos. Así que nada, me silencio un ratito y seguimos. Así que nada, me silencio un ratito y seguimos. Bueno, habéis visto que me he aficionado bastante a lo de acelerar el juego, que esto está muy bien para YouTube. Pero luego, realmente, para jugar uno solo en casa, la verdad, yo no lo recomiendo. Si jugáis este juego, no aceleréis la partida. Jugadlo con su velocidad, los personajes que tarden lo que tengan que tardar y disfrutad de los sonidos, del ambiente. Y bueno, lo hago simplemente para que los vídeos no duren demasiado. Pero bueno, nos estamos acercando al primer cubil. Voy a intentar aquí cambiar la formación, que luego realmente no me sirve de nada, porque aquí hay una estrechez. Entonces, en este lugar concreto no funciona. Normalmente los Berserker, incluso atacando con la formación básica, que van todos ahí super agrupados, hacen mucho daño. Daros cuenta que son 4 o 5 tíos muy fuertes, que golpean muy rápido. De hecho, a los 1.000.000.000 no les permiten contestar. Y, o sea, atacarles, hacer una contraofensiva. Y normalmente, pues, es la posición que más utilizo en este juego. Con los arqueros ya la cosa es diferente, los pongo en línea, pues, para que no se peguen. Aquí está, aquí está una araña, la reina araña, que ya veréis que corre bastante. Y me la ha jugado en alguna que otra partida, pues, sobre todo, porque las arañas se pueden desprender desde el techo, descienden desde el techo. Y me parece que el juego tiene la capacidad para que estas arañas grandes también aparezcan de repente, pues, en retaguardia. A lo mejor tienes un personaje desprotegido y cuando te das cuenta te lo está devorando. Porque esto me ha pasado un par de veces. Y, bueno, las arañas ya veis que tienen pocos puntos de vida. Esta también, lo bueno que tiene es que no tiene mucha vida. Y ya veis que no me va a durar nada con los berserkers. Que lo curioso es que va por ellos directamente, no va por los arqueros. Porque si me fuera por un arquero, ya me mataría a uno de ellos y tendría una baja. Ves, aquí las arañas no tienen nada que hacer realmente. Es un nivel de, un poco de transición. Habría que ver si, con los personajes, que nunca, nunca sé, tengo que mirar en el manual si por algo al respecto, si, si los personajes tienen un tope de experiencia o no, porque aquí tengo personajes que, que tienen más de 100 muertes. Y aquí vais a ver el peligro que tiene un enano. Suerte que el, el hombre de las fragas. El hombre del bosque, pues, el chamán, el curandero. Es un tío bastante fuerte. No hace mucho daño, pero es muy fuerte. Bueno, este lo, lo, lo mantenemos ahí, al berserker. Pegado de toda la columna y va a estar así casi toda la partida. Y aquí subimos un poquito de experiencia con, con los enanos. Si queda alguno sin experiencia. Hay uno ahí que se llama Bar. En partidas anteriores estuve cambiándoles el nombre, pero ahora no me apetece. A lo mejor en la siguiente, pues, le cambio el nombre a alguno, porque se lo merece, ¿no? Ya os dije al principio, nos quedan nueve niveles todavía. Es curioso que este objeto, que no sé lo que es, es como una gema o algo así. Esto no sirve para abrir el portal. No, no recomiendo que, que juguéis con el juego acelerado. No lo recomiendo realmente. Y es curioso que este objeto a veces aparece justo donde están los huevos de las arañas, otras veces no. No, este juego tiene, tiene fallos así. Hay objetos que de repente, de una partida a otra, aparecen cambiados de sitio, no sé por qué. Pero bueno, es un grandísimo juego. Este y la segunda parte, que la jugaremos aquí en el canal, la verdad. Yo quiero jugarla, quiero disfrutarla. La jugué en su momento, pero quiero acabármelo. Quiero acabármelo. A veces se queda ahí, anclados. Me gustaría grabar esto en tiempo real, con mis reacciones en el primer momento, pero no es posible, la verdad. Y nada, me silencio otro ratito y seguimos. Nosotros vamos a hacer mapas en tiempo real. Mucho importante. Gracias. 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 Bien. Compañado de ends! Vamos! Volveré? Más adelante lo que haré será, pues... Creo recordar, que al final hayo que añadir 2 berserkers más, para hacerle compañía a este personaje, por si acaso, por si acaso. Hay cubiles más difíciles que otros Por la posición Por el número de arañas Normalmente suele estar bastante inutrido Esto es un poco difícil porque aquí la araña En cuanto nos ve En cuanto nos acercamos un poquito Se nos lanza Y bueno, lo de siempre Conviene, los arqueros están muy bien Ahí, disparando Como punta de lanza Pero lo mejor es mantenerlos en retaguardia Y a personajes más poderosos O delante Haciendo de escudo O detrás Bueno, esto es un básico de estrategia Tanto en un videojuego como en la vida real Aquí viene Mirad como corre, es que corre un montón Pero me llama la atención eso Que va directamente a por los berserkers O sea, va directamente A por aquellos personajes que realmente le hace más frente Bueno, la única baja de esta partida Y prácticamente porque era imposible Estas apariciones son un poco aleatorias Aparecen cuando llegas a la zona Pero no siempre nada más llegar aparecen Muchas veces estás dando vueltas con los personajes Y no sucede nada Y otras, como en esta ocasión Cuando ya te has olvidado Porque ni siquiera me acordaba Aparecieron Entonces, estaban un pelín alejados del resto Vead que guapo El enano Puede que un día me juegue la partida esta ya Del tirón Y grave pues Sin daros la chapa Que siempre estoy con la duda Hablo en los videos No hablo Hay gente que le gusta Hay gente que no le gusta Que luego esto lo escuchan cuatro gatos Pero bueno No sé Si os gusta que siga comentando Yo sigo comentando Si no Tengo muchos videos también Donde no comento Va Según Según me pique Bueno Sigo investigando aquí Bueno Porque ya hemos pasado Sí Para grandes distancias Lo de acelerar el tiempo Está bastante bien Así que Seguimos Sir Stand clear Let's go Yes Let's go Yes Yes That was mine Got'em Honey That was mine Let's go Yes Honey Yeah Got'em Over here Over here Yeah Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí activamos el portalón. Es con lo que nos vamos a ir. No he probado a pasar con los que tenemos, en teoría ya se activa con uno, pero vamos a meter más, ¿no? Por si acaso. Y luego tenemos que sacar al otro personaje de allí, de aquella torre. ¡Gracias! Acabo de acordarme de que haciendo pruebas, dándole a control y al más en el teclado, la partida acaba. No sé si es un truco o si es una opción, pero la partida acaba. Ahí están los tres solitarios, que los vamos a mandar a toda leche para aquí. Ya para acabar. Y bueno, pues quería comentar que es muy gracioso, ¿no? Porque los personajes se quedan un poco atabalados, se quedan encallados, no saben por dónde ir. Y a veces incluso les mandas ir a algún sitio y se quedan como en bucle, haciendo un movimiento, que es lo que os he puesto al principio del vídeo. Y el personaje no paraba, estaba ahí dando vueltas todo el tiempo, porque no encontraba su sitio, que era en la zona central del grueso de los berserkers. Muy curioso este tipo de cosillas. Eso rápido que ha sonado han sido unas arañas que han aparecido y los arqueros se las han cargado. Os digo que no se puede fiar uno de las arañas. Así que nada, me callo y hablamos al final. Venga. Voy a pasar. Venga. Venga. Bueno, pues hemos terminado este nivel, nivelón, lleno de arañas, 26 supervivientes, una baja, aquel arquero que nos quedó así libre, 114 arañas hemos matado, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, así que, ya sabéis, pasadlo bien y no me iréis con quién, adiós, ah, os dejo con la pantalla de cómo te matan al final, venga, chao.